Estos son los mejores pinchos de Bilbao. Empezamos en Sorquenzulo, donde hacen una tortilla de patata que no te puedes perder y tampoco te vayas sin probar sus famosos calamares. Nos vamos a Café Bar Bilbao y su famoso bacalao al pilpil. Continuamos con el globo, un mítico imprescindible, con sus chancurros gratinados. Como veis, van supercargados. La viña del ensanche y su cazuela es otro mítico de Bilbao. Es imprescindible ya que su huevo y el foie está brutal. Otro mítico es el M, con sus triángulos y sus torres, corriendo a la hamburguesería Maren y su mini burger de carne de buey, que te dejan el punto perfecto. El último y el más conocido es Kuretoki, donde se forman largas colas y probamos su cangrejo sin cáscara y no te puedes ir sin probar su famosa tarta de queso. Así que ya sabéis, guardatelo.